Te compré un alto covil Pa' llevarte a tu banchar Te compré un alto covil Pa' llevarte a tu banchar Mas cuando veas venir la conga Para hoy no sigo como arroñar Que me imponte el alto covil Lo que yo quiero es gozar Pa' llevarte a tu banchar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!